Búfalo Castígala Castígala Búfalo Castígala Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron hay tanto así que yo llevo tu calor como tú también llevas ahora a mí Si negaras mi presencia tu vivir bastaría con abrazarte y convenciar tantos cuentos yo te di que por fuerzas llevarás ese amor a mí no puedes ser tú no soy nada yo no tengo vanidad yo no tengo vanidad en la vida en tu boca llevarás sabor a mí en tu boca viva no 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 Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Si no yo soy más Yo no sé si tengo amor La infección Pero allá está en tu marido En tu boquita llevará Sabor a mí Sabor a mí Muchas gracias para mi gente de la Florida Y Veracruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video